¿Qué pasa chavales? Yo soy Fernan Prorol y estamos aquí en un nuevo vídeo de esta Toyota Alphard de 2018 que acaban de meter en Gran Turismo hace poquito. Bueno, es un buen volumen, furgoneta, nadie sabe lo que es, es un coche muy raro, eso sí. Pero bueno, a pesar de ser raro, atención a la prudencia que produce, ¿eh? Produce 276 caballos, ¿eh? Claro, luego pesa 2200 kilos, ¿no? Pero bueno, tiene un motor V6 que es sorprendentemente raro para un coche de estas características, pero no, a medida que es la opción más exclusiva y tal. Ya se hace un poco más normal que tenga V6, muchos coches de este tipo montan motores así V6. Bueno, este coche, si no me equivoco, solo está disponible para el mercado japonés. Y puede que el de Correa del Sur también, seguramente. Bueno, hoy estamos aquí en Alemania dando una vueltecita al mundo. Puede que seamos las primeras personas del mundo en hacer esto. Un V6, por cierto, de 3.5 litros, ¿eh? Y este es un vehículo de lujo. No es un monóvel cualquiera, es de lujo. Fijate a qué grande es y... Tú lo ves y dices, ostras, esto es caro. No se ve nada, tú. No me gusta nada este cristal delantero. No se ve absolutamente nada. Pero está muy tintado, ¿no? Sí, sí. Está súper tintado, no veo nada. No, a ver, se ve, pero es muy raro, tío. Bueno, os voy a decir más cosas. Este coche tiene transmisión automática de 8 marchas. Y bueno, os digo yo que... La séptima y la octava tendra podemos ir olvidando porque este coche... La he diseñado para ir en esas marchas, pero... A 120, ¿no? No a 200. Si es que ya, claro. Bueno, a ver... Esta acción delantera de momento no se conduce mal, ¿eh? Me voy a poner un momento a esta vista, chicos, porque no veo nada. Y además es que es un gigante de luz, ¿eh? No puedes calcular bien los espacios. Como esto sea así en la vida real, esto es un peligro, ¿eh? ¿En revés? Bueno, mírale cómo patina. O sea, ahí no soy una furgoneta, tranquilo. No va a pasar nada. ¿Qué va, hombre? ¿Cómo patina esto, tú? La acción delantera nos permite salir con un poco más de dirección de las curvas. Vamos a salir ahí. Limpio para orillas. Joder. Ya veis, bueno, típico interior Toyota. A mí me recuerda... Uff, no sé a qué, la verdad. Mejor a un Toyota de estos Berlina... ...lujosos. Hay uno, el Toyota Crown, que está en Gran Turismo también, me recuerda mucho a este. Madre mía, el perif que acabamos de hacer. Y bueno, este coche no está preparado para esto, ¿vale? Este está preparado para el transporte de personas, ya veis. La verdad, la cantidad de plazas que tiene. ¿Tiene seis? Sí, sí, tiene seis plazas. Pues llevar aquí a toda la familia. De vacaciones. Los volantes sí me gusta eso de la maderita. Eso ya lo ves y te gustas. Esto es de lujo. Este tipo de vehículos son muy comunes en el mercado japonés. E incluso en el americano. Hay muchos vehículos americanos de este estilo. Vamos, que esto es un tronco sobre ruedas. Vamos a ver si es el volante. Bueno, a ver, no se ve, pero... Os digo que este es el volante de un Prius, pero... Pero con madera. Vamos, va bastante lento, tío. Esto no va al poco que yo me esperaba. A ver, tampoco me esperaba ahí un cubete espacial ahí como... Es el volante no se ve, que se probaba por la última vez, ¿no? Pero... Pero no hay nada, tío. Voy a ponerme esta cámara que es un cachito y luego cuando paseemos a una zona de sol, ya pongo la de dentro. Para aquí, por ejemplo. A ver si aquí hay un sol de cito. Ahí, un poco de sol. Ojo, pero esto se va a hacer interminable. Bueno, esto para ciudad es un vehículo muy cómodo, ¿eh? Ya veis la suspensión es blandita. Ves ahí una suspensión de coche de carreras. Y es una pena, tío, que estos vehículos no se vendan en el mercado europeo porque mola. Mola así... Fijaos la forma que tiene por debajo. Tú ves esto y te ríes. Es que mola, tío. ¡Vamos! A mí me gusta. A ver... Dentro de lo que cabe. No tendría nunca este coche, pero mola. Así, de verlo... Joder, y frenar a altas velocidades no... Sin curva no va. Ya os digo, fijaos aquí. Si no vas a llevar mucha gente, pues lo usas para llevar las bicis, o yo que sé, o para ayudar a tus amigos con cosas de la casa. Oye, con la tontería estamos terceros, ¿eh? O sea, ahí tenemos todo el cuadro de los instrumentos y tal. Bueno, a ver... No puedo... No se ve, tío. Bueno. Vamos, ahí hay botones, vaya. La palanca para cambiar a neutral y a parking. Y a marcha atrás y poco más. ¡Uy! ¡Qué se nos va, qué se nos va! Es un poco juguetón en las curvas, ¿eh? En las curvas, claro, estoy metiendo muchísimo volante para lo que este coche debe estar diseñado. Bueno, pues decía que... ¿No os parecería curioso ver esto en España, tío, por ejemplo? Yo he visto una de estas, ¿eh? Aquí en España era... Era británica, era muy curioso. Para el mercado británico, no sé, también es raro. En general, para el mercado europeo, es un vehículo extraño. Pero, como os digo, molaría verlo. ¿Y por qué no lo sacan? Porque este coche no va a dar beneficio en Europa. Aquí en Europa está más el mercado de los SUV. Aquí tú te compras un... Quieres un coche espacioso y... No piensas en esto, la verdad. Si piensas en un Toyota, pintas en el RAV4. Cualquier otro coche de las mismas características de Carvalho. Pero no en esto. Más que aquí no se ven muchos monovolumines. Se ven, pero no demasiado. Pero bueno, no está mal el coche. Dios, es que no veo nada. Bueno, por adelante ya lo hemos visto, así, la parrilla esa. Que está muy chula, eh. Me gusta. Parece como que todo eso es plástico. Y que seguramente lo sea, pero mola. Claro, esto para ir a altas velocidades no va a hacer nada de ruido, porque no es muy ruidosa. Y vamos a terminar la vuelta por debajo de unos 10 minutos, ¿creéis? Esto es peor que lo del Toyota Prius, eh. No sé qué es peor, la verdad. Es que como no esté en un buen ámbito de revoluciones, no va a minado de potencia. Pero nada. Voy a ponerme esta cámara para... Tampoco se ve nada. Fijaos que curioso, a los intermitentes ahí, va progresivamente a la luz de freno. Luego vemos la luz marcha atrás. Fijaos por aquí como es. Oye, a esa no le vamos a pasar gol, pero nunca. Es que, tío, me encanta. Me encanta que esto esté un poco de este estilo. Nunca... No sé si en el que tres coches distrito es que mola que esté, ¿no? Uy. Ahí no ha pasado nada. O que no pasamos de 170 en la recta. Bueno, no ha pasado, pero... Oye, a ver, si se me ha sacado casi 20 segundos a las detrás. Alguien recta es todo un oscone seguro. Vamos a ir frenando. ¡Dios! Mira, es bueno marcha atrás, ¿eh? Es progresivo. No marcha atrás ahí, cortita, progresiva. Está bien, marcha atrás. Fijaos, chicos, lo que os digo. Esta es la velocidad a la que está planeada ir esta. Que no suena. Bueno, a ver. Suena, pero... En la vida real esto debe ser muy silencioso. Y no es híbrido ni nada, me parece. Fijaos ahí, la luz marcha atrás. Así que, bueno, vamos a ir dándole para hacer el... Mira, es que sin motor de tracción, ya está. Fijaos ahí, tres, dos, uno... Pero no se ve nada, ¿eh? Es cosa del cristal, no del juego. A ver, no ha sido un 0-100 muy lento, es muy rápido, pero... Es que esta es la versión más top de este modelo, creo. Por eso ha hecho el 0-100 tan rápido, creo. Bueno, rápido para lo que es esto. Puertas correderas, supongo. Ya que ya veréis la forma de girar, seguro que son las correderas. Esta es la versión X-Septive Long. Longe. Es la más... Como he dicho antes, la más top que puedes comprar. Y en el mercado japonés hay... De estas, pero millones, ¿eh? Hay muchísimas. De Nissan, de Toyota... Seguramente hay alguna más. Lexus Cruiser... Bueno, Lexus lo dudo. Se quedan 200, o sea que... Ya se... Ya se ha dicho yo que esto... Que estas marchas... Sexta, séptima, octava... Están de... ¿Cuál es lo que se ha dicho? De paseído. A la autopista. Bueno, vamos a darle a la prueba de frenos. Porque hemos visto que de 200 no pasa. Así que... Es que, tío, parece que vamos a 10 por hora de la altura. Se va un poco hacia los lados en la frenada, ¿eh? Yo no lo he notado. Es como muy... Como muy gelatinosa. Bueno, esto es todo por el bullo de hoy. Y espero que os haya gustado. Es más... Ha sido muy curioso, ¿no? A mí me ha gustado grabar esto. Ha sido una review bastante curiosa. Espero que os haya gustado el vídeo. De like si es así. Suscribiros si no lo estáis con campanita para no perderos nada. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!